El nuevo tratado norteamericano de libre comercio si Estados Unidos mantiene sus aranceles al acero y al aluminio, dijo el miércoles un año. Una fuente canadiense, se dijo, a Estados Unidos, que los aranceles al acero y al aluminio tornan difícil la vida y que será más difícil ratificar el acuerdo por cuanto los diputados, los senadores y los canadienses se preguntarán por qué avanzamos si ellos se mantienen en su posición, dijo a la AFP, un alto funcionario que pidió anonimato. Añadió que esa advertencia fue hecha al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, cuando ambos coincidieron el lunes en una reunión sobre Venezuela. En Bogotá, Finanzas TMC será ratificado en marzo, afirma Larry Rubin con elecciones legislativas marcadas para el otoño boreal en Canadá y las demoras en los trabajos parlamentarios. Los legisladores tienen hasta el 6 de junio para ratificar ese acuerdo, con que sustituye al TLCAN y pasó a llamarse Tratado Estados Unidos, México, Canadá, TMEC, dijo el informante. La postura. 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 USMCA por sus siglas en inglés, fue firmado en noviembre por los tres países después de una maratón de negociaciones que se extendió durante un año, pero todavía tiene que obtener el aval del gobierno para entrar en vigor, si el USMCA no logra pasar. Esto ya lo he dicho, sería una catástrofe para el país, advirtió en una audiencia delante de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Lighthizer dijo que la credibilidad con los otros países estaba en juego. En un momento en que Estados Unidos está en un punto de inflexión en sus negociaciones con China. En medio de la profunda crispación entre la Casa Blanca y el Congreso, la aprobación del acuerdo no está garantizada, lo que preocupa a los representantes de la industria. Por su parte, Canadá y México también deben ratificar en sus congresos el acuerdo que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que estaba en vigor desde 1994. ¡Suscríbete al canal!